Con el alto auspicio de Novartis, calidad suiza para el salmón chileno, presentamos Hola amigos, ¿cómo están? Ya iniciamos una nueva edición de nuestro programa Doble Vía en Verde Cerca Televisión Esta semana tenemos un interesante invitado para conversar un poco en qué está el estado de la ciencia y la investigación en nuestro país Para conversar de ello, estamos con Andrés Zarracín, quien es investigador de la Universidad Católica de Valparaíso Andrés, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por la invitación Andrés, vamos a conversar de muchos temas, pero antes vamos a ir a una hora de pausa y ya volvemos con nuestra conversación Novartis, salud animal, es una división de la compañía farmacéutica suiza Novartis dedicada en Chile y en otros 43 países del mundo a ofrecer soluciones innovadoras para diversas especies animales con especial atención a la industria productora de salmón y trucha en el sur del país Novartis, salud animal, ofrece medicamentos, vacunas y servicios con los más altos estándares internacionales abasteciendo a la industria nacional de productos claves para el control de virus ISA y el tratamiento del calicus Novartis, salud animal, es su socio estratégico en el manejo y control de enfermedades para la sustentabilidad de su granja Novartis, calidad suiza para el salmón chileno Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas Publi es un medio de alto impacto visual Tú eliges el alcance, puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable Con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta Publi pone las marcas sobre la mesa Somos el soporte número uno en el mundo en branding de bolsas ecológicas Publi es una marca de Publi Ideas www.publipan.cl Hola, soy Jenny Betta Trujillo Soy Doctor Necera Daniela Cifuente Soy Rocío Cinta Triviños Luis Carrasco Fajardín Patricia Ortega Soy Gonzalo Medel Estefani Mancilla El cambio al hospital me parece algo espectacular Estoy muy contenta Porque vamos a tener mucha tecnología Es una infraestructura digna para todos nuestros usuarios Esperamos que nos acompañen en esto y que resulte lo mejor posible Bueno amigos, ya estamos de vuelta en doble vía Esta vez para conversar de ciencia en nuestro país Estamos con Andrés Arrasín, quien es investigador de la Universidad Católica de Valparaíso Que esta semana ha estado en Puerto Varas Conjunto a sus colegas en el Congreso de Biología Celular de Chile Andrés, ¿cómo estás? Bien, gracias Bueno, estoy aquí en Puerto Varas Nos reunimos generalmente en las sociedades científicas chilenas Una vez al año Los socios Además los socios venimos en general con nuestros estudiantes La idea es que se genere un ambiente como de discusión La gracia de venir obviamente a una zona que tiene un bonito paisaje Que donde se puede discutir y uno no está constantemente yendo al laboratorio a trabajar Es que uno puede discutir en un ambiente más agradable Y bueno, eso, en general nos reunimos todos los socios Cada año vamos aumentando el número de socios De hecho, recién hablábamos, estamos ya a la altura de 600 invitados que vienen Gente de fuera, gente de distintas universidades del país Y bueno, nos reunimos eso a discutir acerca de ciencia Andrés, conversamos un poco de en qué está la ciencia en nuestro país Bueno, se conoce ya el proyecto de presupuesto para el próximo año Donde la ciencia aumenta en un 3,3% Y muchos han señalado que esto incluso es menos plata que el año anterior Debido a contabilizando lo que es la inflación y esos temas ¿Les parece a ustedes que se está tomando el peso a la ciencia en nuestro país Como es debido o falta mucho todavía por hacer? Que es una discusión bastante amplia O sea, se puede tomar de dos puntos de vista, obviamente Por un lado, uno nunca tiene las ganas de andar quejándose todo el tiempo Y la verdad es que tenemos nuestros laboratorios, estamos haciendo ciencia de punta Por lo tanto, por un lado es verdad, el Estado nos aporta un recurso importante para trabajar Pero si nos comparamos con países que son más desarrollados Y que la ciencia ha sido un tema importante para ellos Estamos muy por debajo de lo que otros países aportan Desde los fondos del Estado Y obviamente, si queremos innovar en ciencia La cosa tiene que ir creciendo Porque, o si no, los proyectos que en un momento comenzaron Que es un poco lo que ocurre con la discusión de los presupuestos Por un lado, tienen que financiar proyectos nuevos Pero a su vez, tienen que seguirse financiando los proyectos que ya están andando Y como tú dices, si hay un problema de inflación Obviamente los proyectos nuevos van teniendo cada vez menos presupuesto Los proyectos que ya están andando tienen cada vez menos presupuesto Entonces, la cosa no puede seguir subiendo Y nos mantenemos en un status quo Que es lo más probable que vaya para abajo Y además, en este momento, mucha gente está volviendo de haberse educado en el exterior Todo esto de las becas Chile Mucha gente se fue a hacer doctorados para afuera Por lo tanto, tenemos que empezar a generar plazas Para que haya mayor investigación en Chile Y no están los recursos para eso Y no van a haber fondos para estos investigadores que vuelven al país Es difícil, no para todos ¿Y cuál es el rol de la empresa privada? Porque en Chile hoy día, el 70 al 80% de la investigación Lo financia el Estado A diferencia de lo que ocurre con países desarrollados Donde la mayoría del financiamiento proviene de la empresa privada ¿Cuál es el rol de la empresa privada en ese aspecto? Yo no estoy muy cercano a la empresa privada Obviamente hay ciencias que son más cercanas Por ejemplo, yo trabajo mucho con un poco de biología celular Que nos juntamos acá Pero yo trabajo más cercano a la evolución Que podría decirse menos cercano a la parte más comercial Pero la gente que trabaja en ciencias biomédicas La gente que trabaja en biotecnología Podría estar mucho más cerca de las empresas Y las empresas aportan bastante poco En el sentido de iniciar O sea, tener iniciativas en que la investigación sea parte de ellas Las empresas generalmente auspician muchas cosas Pero, como tú dices La mayor parte del dinero con que nosotros investigamos Es de aporte estatal Ahora, el profesor Babul decía en un programa Que mientras la ciudadanía no exija más ciencia Difícilmente el Estado va a entregar más recursos Hoy día hay conciencia en la ciudadanía En la clase política también De que es importante invertir para el desarrollo En ciencias y en investigación O sea, nuestra sensación es que no Y siempre tenemos como nuestra autocrítica científica De que estamos trabajando mucho tiempo Y encerrados en el laboratorio Y cuando salimos del laboratorio Nos encontramos con nosotros mismos Y discutimos sobre nosotros mismos Y obviamente en ese sentido Estamos apostando a abrirnos a los colegios A abrirnos a que la gente sepa lo que hacemos Pero por otro lado No es solamente en la ciencia En que los políticos están un poco Como segatones con respecto a lo que está pasando También pasa en la educación superior También pasa en la educación municipal También pasa en la salud Entonces, yo creo que no podría decir Que es solamente un problema que tenemos con la ciencia Y bueno, y aparte de los bajos recursos También hay un tema que es concentración Hoy día básicamente todo está concentrado en Santiago Y hoy día ustedes están acá en Puerto Vara Están promocionando la ciencia también con los colegios Una actividad bastante interesante Pero está concentrada la investigación en Chile ¿Solo en Santiago? ¿O en regiones también se da? ¿Hay buena investigación? ¿Cómo lo ven ustedes? Hay buena investigación Pero claramente es más difícil hacer ciencia fuera de Santiago Pero por una cosa también básica de recursos Mientras más gente haya Hay más empresas que se instalan en Santiago Para suministrar las cosas que necesitamos O sea, yo vivo en Valparaíso Y la mayoría de las cosas que yo compro Para mi laboratorio, para que funcionen Vienen de Santiago Entonces me imagino que alguien que vive en Concepción Que vive en Valdivia Más se demoran las cosas en llegar En general son cosas importadas Por lo tanto tienen que venir de fuera Llegar a Santiago Incluso nosotros compramos cosas en Valparaíso Que pasan por Valparaíso Tienen que llegar a Santiago Y van de vuelta a Valparaíso Entonces esas cosas Por un lado encarecen los precios O sea, hacen más caro hacer ciencia Pero por otro lado Los últimos 10-15 años Yo creo que las regiones han tirado para arriba En ese sentido O sea, mis colegas que somos como los más jóvenes Que estamos empezando nuestros laboratorios Muchos nos estamos instalando en la región Entonces obviamente nos llama O sea, nos interesa que los estudiantes Que antes no pensaban en hacer ciencia Ahora se den cuenta que si hay ciencia En Valdivia Que hay ciencia por aquí cerca Y que muchas universidades están implementando Laboratorios de investigación en regiones ¿Cuál creen ustedes que sería un buen modelo De financiamiento de la ciencia? Porque hoy día se habla de que Hoy día se financian a las personas Al investigador Pero no necesariamente a las instituciones Bueno, la verdad es que nunca le he dado tanta vuelta A cuál sería la manera Obviamente lo que en general nos reunimos nosotros Por un lado hay que partir Lo que hablábamos Tiene que subir el presupuesto Salirse de ese 0,5% que se aporta Y ya entramos a hablar de 1, 2% Quizás ahí ya podemos empezar a ver Que se pueden los fondos destinar a distintas cosas Por un lado Es necesario que se financien las personas Porque habemos personas que estamos recién empezando Entonces yo no llegué y formé un centro de investigación En la Universidad del París Yo soy Andrés Arrasín Trabajando en mi laboratorio Y a partir de eso yo puedo empezar a relacionarme Con otro investigador y formar centros, por ejemplo Entonces yo creo que tiene que haber aporte De todas las formas Pero claro, si las empresas privadas aportaran recursos Si hubieran más recursos de la parte estatal Que se destinan a distintos puntos Podríamos desde todos los lados aportar Para que la ciencia chilena tire para arriba Ahora, ¿de qué manera la ciencia puede aportar al desarrollo Yendo a un elemento más concreto? Porque claro, muchas veces todos piden recursos Los deportistas, las empresas, los trabajadores Los científicos Pero ¿de qué manera la ciencia puede aportar más aún al desarrollo del país? O sea, de mi punto de vista De mi punto de vista, que yo no soy tan cercano Como a los más biotecnológicos Lo principal para mí es la educación O sea, nosotros educamos a gente No solamente gente que va a ser científica No solamente estudiantes que van a ser científicos Sino estudiantes que se van a dedicar a diversos A muchos ámbitos Incluso gente que quizás en el futuro sea política Entonces, que le tomen como Por un lado el cariño como a la naturaleza Y yo trabajo mucho con animales En el sentido de entender ciertos procesos Que para nosotros son tan obvios Pero que no los entendemos tan bien Cuando uno entiende ciertas cosas Ahí recién las cosas aparecen Y uno empieza como a tener conciencia De que ciertas cosas están ocurriendo Entonces, desde el lado ecológico puede ser Desde el lado de la curiosidad simplemente De que prender neuronas en el cerebro La ciencia lo que hace es que Día a día uno tiene que estar haciéndose preguntas No un trabajo mecánico En que uno ya aprendió a hacer algo Y lo hace y lo repite Sino que siempre tiene que estar pensando Y curioseando Entonces, lo que más necesitamos de incentivarle a los estudiantes Es que desplieguen la curiosidad Y si ya un estudiante es capaz de pensar Es capaz de tener ideas No nos importa si va a ser científico o no Lo importante es que en su ámbito Sea capaz de inventar cosas Y de generar nuevos como caminos Independientes de por donde se mueva Entonces, para mí la ciencia es eso Es como prender ampolletas en el cerebro Vamos a hablar un poco de la motivación de los estudiantes Pero más adelante Pero para que un estudiante Me imagino yo desde kinder Hasta la ancianza media Se motive Tiene que tener profesores también motivados ¿Cómo se logra eso a través de la educación? Que hoy día también está en discusión Un tema de reforma educacional Donde se habla mucho de infraestructura De los profesores, de los estudiantes Pero un poco se habla de lo que ocurre en el aula Y específicamente en materia científica o de las ciencias Bueno, una de las cosas que se quiere hacer De hecho, la sociedad de biología celular Quiere empezar un poco a vincularse Además de con los escolares mismos Con los profesores que enseñan ciencias En ese sentido también donde yo trabajo En la Universidad del Paraíso Se tiene muchas Por lo menos en mi instituto Que es el Instituto de Química Hay un área que es de pedagogía Que es de didáctica Y están muy preocupados De que la gente que enseña A los que van a ser profesores en el futuro Tengan un fuerte conocimiento de ciencia Pero también cómo enseñar ciencia ¿Cierto? Porque los profesores en un momento Estudian la ciencia de una manera Después se van al colegio Y no tienen ese feedback Ese como ir y venir ¿Está los científicos son buenos profesores en el fondo eso? Podríamos ser buenos profesores Pero yo creo que tenemos que enseñarles A los profesores a que sean mejores profesores Porque ellos tienen todo lo que es la didáctica Y la pedagogía Que la mayoría de nosotros no la tenemos La mayoría de nosotros que hacemos ciencia No estudiamos pedagogía Entonces ellos incluso nos podrían enseñar a nosotros Incluso estos talleres que hacemos Siempre hay profesores cerca Y nosotros aprovechamos de preguntarle a ellos ¿Cómo lo hacen? Porque es difícil mantener durante una hora Entretenidos a los estudiantes Pero que más encima aprendan Entonces entre entretención y aprender Es lo que uno tiene que encontrar Yo siento que hay recursos Que se están destinando a que los profesores Aprendan mejor Pero con lo que tú decías Tienen que estar motivados O sea, si no están motivados Es difícil que lleguemos a entendernos Y que aprendan de nosotros y nosotros de ellos ¿Hay un déficit en relación A los profesores de ciencia hoy día en Chile? Porque por ahí nos decían Que hoy día quienes estaban haciendo clases de física Eran profesores de matemáticas Yo la verdad no sé mucho Cómo va la ciencia Como te decía Volví hace tres años Menos de tres años a Chile Yo siempre escuchando obviamente Qué es lo que estaba pasando en Chile Y de mi experiencia cuando era chico Que en general Habían ciertos profesores Que a uno le llamaba la atención Pero uno tiene siempre esa sensación De que hay profesores que Quizás comenzaron muy motivados Pero las dificultades del camino Y los malos sueldos Y que tienen que corregir muchas pruebas Y un montón de cosas que se le van complicando Claramente los desmotiva Entonces yo creo que La motivación puede ir por el lado Del simple hecho de aprender De estar continuamente aprendiendo Y en la universidad se hace todo eso Yo he visto que van muchos profesores A tomar cursos como para actualizarse Y creo que por ese lado también puede ser Pero por lo menos lo que yo he visto El profesor tiene que estar motivado Y desde ahí parte todo Andrés, vamos a hacer una breve pausa Para continuar conversando Sobre ciencia en nuestro país En Doblevia Ya volvemos Novartis Novartis, salud animal Es una división de la compañía farmacéutica suiza Novartis Dedicada en Chile y en otros 43 países del mundo A ofrecer soluciones innovadoras Para diversas especies animales Con especial atención A la industria productora de salmón y trucha En el sur del país Novartis, salud animal Ofrece medicamentos, vacunas y servicios Con los más altos estándares internacionales Abasteciendo a la industria nacional De productos claves para el control de virus ISA Y el tratamiento del Caligus Novartis, salud animal Es su socio estratégico En el manejo y control de enfermedades Para la sustentabilidad de su granja Novartis, calidad suiza Para el salmón chileno Miles de personas hacen compras cada día en panaderías Supermercados, tiendas y otros establecimientos Publi es una bolsa de papel biodegradable Que sirve como medio publicitario Que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos Que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas Publi es un medio de alto impacto visual Tú eliges el alcance Puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable Con bolsas hechas de papel Que provienen de bosques sostenibles Esta es la mejor forma de hacer publicidad Y hacerle bien a nuestro planeta Publi pone las marcas sobre la mesa Somos el soporte número uno en el mundo En branding de bolsas ecológicas Publi es una marca de Publi Ideas www.publipan.cl Hola, soy Jenny Betta Trujillo Soy el doctor Necera Daniela Cipuente Soy Rocío Cintia Triviño Luis Carrasco Fajardín Patricia Ortega Soy Gonzalo Medel Estefani Mancilla El cambio al hospital me parece algo espectacular Estoy muy contenta Porque vamos a tener mucha tecnología En la infraestructura digna para todos nuestros usuarios Esperamos que nos acompañen en esto Y que resulte lo mejor posible Bueno amigos, ya estamos de vuelta en WL conversando con Andrés Sarrasín Investigador de la Universidad Católica de Valparaíso Que por estos días anduvo en Puerto Vara Junto a sus colegas de la Sociedad de Biología Celular Para compartir en un congreso Donde también estuvieron los estudiantes Andrés conversábamos en el bloque anterior Acerca de esta motivación de los profesores hacia los más jóvenes Desde los más jóvenes Lo que tú has podido apreciar en, bueno aquí mismo en Puerto Varas Con los estudiantes ¿Hay materia prima para que la ciencia en Chile siga creciendo? Yo siempre O sea, los niños son la materia prima siempre Son como una esponjita Que aprenden todo Lo quieren conocer todo Y lo quieren aprender todo Y de hecho algo pasa ahí Entre que salen y que entran a la universidad Y se ponen a trabajar Que la gente se pone como a trabajar en algo Y pierde eso No todos obviamente Pero se ve que ahí está Yo creo que siempre es la materia prima Aquí y en todos lados Hay una metodología que está fallando entonces Porque fíjate que hace un par de semanas atrás Se celebró la semana de la ciencia y la tecnología Y nosotros pudimos apreciar también En estas ferias que hacen en los colegios Proyectos que eran bastante creativos De los propios jóvenes Proyectos de muy buena calidad Y como tú dices, claro Algo pasa entre medio Que quizás muchos de ellos optan por otros caminos Quizás no por el lado de la ciencia ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa en ese camino? Claro que eso ocurra De hecho en este momento hay muchos jóvenes No son tan niños Pero ya son O sea, no son tan jóvenes Pero siguen siendo jóvenes Que están afuera de Chile Y se fueron a especializar En las áreas que más les interesaba Aprovecharon estas becas Que aparecieron en algún momento Para irse para afuera Y yo estuve fuera Y conocía a muchos de esa gente Y esa gente Lo único que quiere es poder volver a enseñar Entonces Siguen motivados Diez años después Siguen motivados O sea Yo creo que no se pierde la motivación Lo que pasa es que cuando uno Quizás cuando uno vuelve Y la cosa se empieza a como A tornar un poco burocrática Y todo eso quizás Puede haber una pérdida Pero Yo siento ahora Con uno de mis colegas más jóvenes Que O sea Al revés Si no estuviéramos motivados No podríamos estar haciendo lo que hacemos Porque no es que ganemos Así una plata impresionante Ni que Ni que nos hagamos famosos Y andemos por el mundo Recorriendo así Presentándonos Hacemos algo que nos gusta Y esa es la única razón De que se ha mantenido El otro día leía Que un científico decía Que en Él es de Estados Unidos Su financiamiento Era en base a un logro Una meta final Le financiaba Cinco años de investigación Y durante todo ese tiempo No tenía que entregar Ningún reporte Ni nada Y aquí en Chile Él decía Que eso es lo que sucede en Chile Que muchas veces Cuando uno le financia Una investigación Tiene que reportar anualmente Si no tiene logro Avance Le cortan el financiamiento Quizás hasta ahí El problema un poco Del modelo de financiamiento De cómo se hace ciencia En el país ¿Podría ser ese? Hay un problema Pero que es más global Y que está pasando En todos lados Y es el tema de discusión En este momento Si uno va a un congreso En Europa Están hablando de lo mismo Y es que se está Cuantificando Los avances científicos En publicaciones Y ese es el tema actual Y es que Las publicaciones Son lo que importa Y mucha gente Ya está Convirtiéndose Como en un Hacer En un Publicador de papers En vez de estar Haciendo ciencia De hecho Hay premios nobeles Que han dicho Que si en la época En que ellos Encontraron eso Que ahora Por lo que hacían Un premio nobel No lo podrían haber hecho En este momento Porque hubieran tenido Que estar publicando Continuamente Y no hubieran tenido El tiempo Para pensar En algo Un poco más allá De una publicación Un poco De lo equivalente A los deportistas Cuando le exigen Medallas Para financiar su carrera Es como logro Tiene cuenta Un numerito Que uno puede Hacerle un ticket Al lado De repente Uno puede estar Dos o tres años Que no tenga Cómo hacer los tickets Y claro Y te empiezan A presionar Decir Ya nosotros Te trajimos para acá Para que cada año Nosotros pudiéramos Anotar en unos numeritos Y que esos números Vayan subiendo Y si tú no nos ayudas A que la cosa suba Entonces te empiezan A presionar Y bueno Siempre todos estos sectores Que te decía yo Son los que exigen Más recursos Exigen más recursos Pero los resultados ¿Cuáles son los resultados Hoy día de la ciencia En nuestro país? ¿Generan logros? ¿Generan conocimiento Relevante? O sea A ver Hay maneras Obviamente de ver la ciencia Yo veo la ciencia De manera más global Como mundial En el sentido de Todos hacemos ciencia Tengo colegas Mis colegas No son solamente chilenos Son de todos lados Del mundo Entonces Cuando me junto con ellos Estamos tratando De entender cosas Que nosotros sentimos Que si las entendemos Vamos a avanzar En el conocimiento A nivel de humanidad Y eso en todas las áreas Obviamente también Uno tiene que vivir En su realidad Y en su localidad Y uno dice Acá ¿Qué es necesario? Pero para que Hay alguien Que aporte En lo local Tiene que haber Un colchón Como que se llama Un colchón De ciencia básica Que le permita A esa persona Dar el siguiente paso Para que Para que la comunidad Se vea beneficiada Necesitamos llegar Al escalón 5 Pero llegar al 5 Hay que pasar por el 4 El 3 El 2 Y el 1 Antes Si no tenemos Una masa crítica De gente Que esté en el escalón 1 Que esté en el escalón 2 En el 3 Vamos a hacer Que nadie llegue a eso Y nadie puede llegar Y saltar del 1 al 5 No se puede Necesitamos generar Una masa crítica Es como un poco Lo que hablan del deporte No podemos estar buscando El Marcelo Río Sino que tenemos Que tener muchos tenistas Para que de esos tenistas Aprendan Aprendan entre ellos Y de ahí vayan saliendo Gente que vaya haciendo cosas Y de ahí puede salir Algo interesante Entonces acá es lo mismo Hay gente que se dedica A la parte más básica Que ahora le llamamos Como ciencia pura Hay gente que hace Una cosa más aplicada Y de ahí puede salir algo Que salga una patente O que sea algo Que pueda ser beneficioso Para la comunidad Pero también por otro lado Hay mucha gente Que trabaja en los armones Que genera puestos de trabajo Etcétera, etcétera Que igual Eso está muy alejado De lo que hago yo Pero es un aporte Siempre ¿Cuál es el potencial De Chile en materia científica? ¿Tú crees que se deberían Desarrollar las típicas áreas Que son las mineras La agricultura La agricultura Que son como las áreas De Chile ¿O el Chile debe Ya acodearse A nivel A nivel más global En cuanto a ciencia? Bueno Ahí ya es opinión Más personal Ahí ya no es tanto Como sociedad de biología celular Que te lo podría decir Mi opinión Es que Hay que dejar a la gente Que investigue lo que quiera Porque La curiosidad Es lo que generan las ideas Y las ideas Pueden llegar a algo Que en ese momento Parecía que no servía para nada Pero que Después de un tiempo Empieza a servir para cosas O sea Yo siento que De ahí nace todo Si empezamos a presionar A los científicos Ese es mi punto de vista A hacer cosas que sirvan Vamos a empezar a hacer cosas Que parece que sirven Pero que son Es como una cosa utilitaria Y yo siento que Así no avanza Y ese es mi Yo cuando estuve fuera Mi escuela fue más Como europea Hay gente que se va a Estados Unidos Y en Estados Unidos Hay una lógica Quizá un poco más utilitaria Pero igual Hay mucha gente que hace ciencia básica Pero en Europa Y especialmente en Francia Que estuve Está esa cosa De que el investigador Tiene que tener La libertad absoluta Para generar conocimiento Y que ese conocimiento Cuando lo compartimos entre todos Podemos generar algo Que vaya más arriba Y que ahí pueda salir Alguna idea Que pueda servir para algo Pero si partimos Pensando en ese algo Yo siento que nos perdemos En el camino Porque queremos Llegar al quinto escalón Sin haber pasado Por los otros cuatro escalones Y en este congreso De la sociedad de biología celular ¿Cuáles son los temas Que no sé si decirlo así Como ¿Cuáles son los temas Que están de moda O los que están conversando En este momento Como biólogos ustedes? O sea Hay mucho de la área De biomédica O sea Igual Ha sido durante mucho tiempo Tema Y es por una cosa Bastante obvia Es la La humanidad Bueno La población En general Está Poniendo cada vez Más vieja O sea Cada vez Tenemos mayores expectativas De vida Por lo tanto Cada vez Hay más gente Que es más vieja O sea Que llega gente A los 90 años A los 80 años Y eso está generando Un montón de enfermedades Que no se conocían antes Porque antes La gente moría 10, 20 años antes Entonces Entonces Lo que son Lo que son estas enfermedades De Parkinson De Alzheimer Demencia senil Y todas Que tienen que ver Con degeneración Del sistema nervioso Es lo que está Más en moda En este momento En ciertos laboratorios También El efecto Del envejecimiento En distintas células Del cuerpo También se está estudiando Y como eso Está influenciado Por la alimentación Por el ejercicio Que se yo Ese tipo de cosas Yo por ejemplo Trabajo en temas Totalmente distintos Yo trabajo en evolución Y estoy tratando de entender Cierto Cómo se forman ciertas cosas Durante el desarrollo embrionario Y también hay gente Que estudia eso Pero en general Esa gente también Está Después de hartos años Que ha estudiado Ciencias muy básicas Está empezando a estudiar Cómo ocurren los procesos Regenerativos Por ejemplo Porque el proceso regenerativo Se está dando cuenta De la gente Que es muy parecido A los procesos que ocurren A nivel del desarrollo embrionario Como que se repiten Nosotros cuando envejecemos Las cosas ya están Como hechas Pero cuando hay una herida O cuando tenemos algún problema Y se requiere Una regeneración De algún tejido El cuerpo dice Tengo que volver a hacer Eso que hice Cuando era un embrión Y eso Estudiar eso Es muy interesante Para obviamente Para todo lo que es Sistema regenerativo Para lo que es Trasplante Para que Bueno Todo ese tipo de cosas Pero ciencias Bastante más biomédicas Bueno Decían también Que en el congreso Estaban presentes Los investigadores chilenos Que están En esta enfermedad La que se hizo famosa Este año Por el desafío Del cubo de hielo También Que hay un avance Importante En esa materia Ahí si Yo no me amanezco Para nada De hecho Estuve viendo eso Del cubo de hielo Y no sé No voy a emitir Opino de encuentro raro Eso es como Una cosa media O sea Es un fin también Para conseguir recursos Y hacer conocida Pero eso No me metí mucho ¿Qué te parece a ti Que se haga ese tipo De acciones Para fomentar un poco El conocimiento Que tiene la población De la enfermedad Y también conseguir recursos Para investigación O sea A mi me parece excelente Pero aquí cada uno Pero aquí cada uno Tiene tópicos distintos Y gustos distintos Y yo no me hubiera metido En algo así Pero lo encuentro reciente De hecho Unos amigos En la Universidad de Barcelona No Una Universidad de Barcelona En Barcelona En un instituto de ciencia Hicieron un video Y es impresionante Y bailan Y hacen Porque están recortando recursos En lo que es Cataluña Están recortando recursos Para la ciencia Hicieron un video Y era como El que hace click Hay un aporte De empresas privadas Y cosas Que lo encuentro total Pero no sé Si a mi eso me hubiera ocurrido Eso Más que nada ¿Y se puede llegar a eso Aquí en Chile? Yo creo que sí Que estamos recortando recursos Del Estado Hay gente bastante motivada Que yo creo que Podrían hacer muchas cosas Cosas de creatividad solamente Sí, exactamente Tú estuviste con los estudiantes Acá en Puerto Varas ¿Qué te parecieron? Conversaste con ellos ¿Cuáles son las motivaciones de ellos? ¿Qué consultas te hacían Los estudiantes? O sea Es curiosidad O sea Nosotros trabajamos Con un escarabajo Ya de cosas de verlos Querían verlos Mirarlos al microscopio ¿Por qué trabajan en esto? ¿Qué se puede hacer? O sea Yo creo que las preguntas son todas Ahí con la conversación También era como Derivando de dónde venían ¿Qué hacían? ¿Por qué estaban ahí? Si realmente estaban Como cercanos a la biología La mayoría eran Como ya de los últimos años Tercer, cuarto, medio En que ya tienen Una orientación más biológica Así que ya venían Con más preguntas Tenían como Un mayor conocimiento Por ejemplo De ciencia Como de biología molecular Que entonces uno podía entrar A tener discusiones Más interesantes Pero en general Yo encontré bastante preparado Y hicieron todo lo que Más o menos Organizamos Para que entendieran Qué es lo que estamos haciendo Y funcionó bastante bonito Interesante iniciativa De los estudiantes En todo caso Acercarlo a la ciencia Porque uno piensa En un investigador Un científico Con la pata blanca Casi como en Instagram Un poco Un poco los investigadores Y preguntaban harto De cómo habíamos llegado A ser científicos O sea Qué había que estudiar Qué había que hacer después Como un poco Preparándose También en qué ciudades Si habíamos estudiado En Santiago Si habíamos estudiado Fuera de Santiago Si no sé Santiago quizás muy lejos Como que estaban Estaban en eso Como pensando Cómo se podría hacer ¿Hay que irse a Santiago Necesariamente Para ser científico? No, para nada O sea Por lo menos Para ser científico Hay que ir a estudiar En una universidad Obviamente Aquí en Portobara No hay una universidad Pero está la Universidad Austral En Temuco O sea Hay universidades Donde uno podría estudiar Obviamente No sé si en Temuco Hay bioquímica Que es lo que estudié yo Pero está biología Hay química Hay física O sea Nosotros somos Biólogos celulares Pero Ustedes saben Hay muchas sociedades científicas De hecho Baúl es representante Del conglomerado De sociedades científicas Que no sé cuántas son Pero deben ser muchas Y cada una se reúne Igual como nos reúnen Y nos reunimos nosotros Todos los años Y discuten Lo que están haciendo Entonces Obviamente Yo no les voy a decir A los niños Ustedes tienen que estudiar Biología celular Si veo que ya tienen Ganas de ser científicos En el área que sea Yo los apoyaría O sea Si quieren ser astrónomos Aunque esté muy alejado Lo que hago yo Lo encuentro interesantísimo Muy bien Andrés Llegamos al final De nuestro programa No sé si querés decir Algunas palabras Finales Para motivar a los jóvenes Un poco también En esto Sí No Lo bonito En que me gusta Como te he comentado Estuve fuera de Chile Volví Y antes Claro Uno iba al congreso Y volvía a Santiago Donde uno viviera Y eso había sido Ahora El año pasado Vinimos Y nos dimos cuenta Que estaban haciendo esto Con escolares Entonces Encontré súper bonito Y de hecho Una colega Que trabaja conmigo Dijo Yo quiero hacer eso O sea Yo quiero traer Nuestro modelo Y mostrárselo a los escolares Y no sé cuántos escolares Fueron varias vueltas De escolares Pasaron mucho Se entretuvieron Y encuentro muy bonito eso Y además Que cada año Están poniendo gente nueva No es que Los mismos nos remitamos Todos los años Entonces Que si pueden Incentivar a sus profesores Para que los profesores Los inscriban En esto Ojalá lo hagan Sí, ese es el punto Yo estuve hablando Con los profesores Para saber Cómo habían llegado Por qué eran ellos Y no era otro colegio Y me decían Que habían tenido reuniones Y que incluso Habían partido Como 30 colegios Y finalmente Eran 7 de los colegios Los que habían venido Entonces Yo le preguntaba ¿Por qué? ¿Qué pasó con esos 23 colegios Que no vinieron? Y era que había Toda una cosa burocrática En el camino también Porque hay que sacar A los niños de la escuela Hay que arrendar un bú Hay que hacer Un montón de cosas Que pueden impedir Que ellos finalmente Lleguen acá Entonces Quizás si Los alumnos Pueden motivar Los estudiantes Pueden motivar A sus profesores Y los profesores Se motivan Y hablan con la directiva Con el rector Con quien sea Que sea necesario Para que puedan venir Yo creo que ese es Un punto importante Que deja motivación De alguna parte Andrés Muchas gracias Por estar con nosotros Gracias a ti Y bueno amigos Esa fue la conversación Con Andrés Arrasín Investigador De la Universidad Católica De Valparaíso Los esperamos Como es normal Cada lunes En Verdecerca Televisión En nuestro programa WV Por su atención Muchas gracias Y hasta pronto Con el alto auspicio De Novartis Calidad Suiza Para el salmón chileno Hemos presentado De la Universidad Católica De la Universidad Católica De la Universidad Católica De la Universidad Católica De la Universidad Católica